Música Bueno, primero que estoy, estar aquí en el espacio Zona Rosa, el día de hoy dan la invitación cordial a la gente del sector de la Comuna 12 para este domingo 7 de mayo, que estaremos en el centro recreacional Brisas donde estaremos con lo mejor del modelaje, lo mejor de los artistas también de baile y el último éxito que he sacado, que se llama, una frase que está abajo en las redes sociales que es, métase, métase, métase es un disco que está pegando muy fuerte en las redes sociales ya que ustedes en vivo vean el nuevo éxito que tenemos no se olviden, domingo 7 de mayo a partir de las 2 de la tarde en Brisas métase, 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 allá lo esperamos bari, que es la que, cómo es, bari no garcori métase bari, que es la que, cómo es pari, pari, pari así que métase, métase, méta sed, méta sed, méta sed, méta sed, méta sed, vio métase, méta sed, méta sed, méta sed, méta sed, méta sed pero último, te van a ser bien métase, ahora lo esperamos, dice este de mayo ¡Suscríbete al canal!